El día de hoy te enseño a hacer este bello maquillaje y es que qué revuelo causó ayer y quiero enseñártelo a hacer en otro tono para que veas que se puede hacer en cualquiera. Bien, este paso ya se lo saben, aplicamos nuestro corrector, vamos a empezar a difuminarlo y vamos a cerciorarnos de que no nos quede en el párpado móvil. Vamos a difuminarlo muy bien y enseguida vamos a sellarlo con una sombra clarita. Entonces con esta sombra clarita tomo un poco, sacudo mi brocha, voy a aplicar a toquecitos y posteriormente voy a empezar a difuminarla llevándolo hasta el arco de la ceja. Pues con nuestro delineador blanco vamos a empezar a aplicarlo en el lagrimal y también aquí en la línea del agua. El día de hoy vamos a hacerlo amarillo y es que el día de ayer, qué revuelo causó este maquillaje. La verdad es un maquillaje súper sencillo, pero que lo podemos hacer rapidísimo y es por eso, es fácil y rápido y es por eso que siento que gustó tanto. El día de hoy quiero aplicar este tono neón, amarillo neón y es que vean qué bonito tono. La verdad a mí me encantó y quiero aplicarlo a ver con el blanco qué tal se ve. Entonces voy a tomar la sombrita, voy a sacudir el exceso y voy a empezarlo a aplicar así a toquecitos de tal manera de sellar todo ese delineador y vean qué bonito va quedando. Con un cotonete voy a aplicar la misma sombrita, pero esta vez la voy a aplicar a toquecitos aquí en la línea del agua para que se vaya viendo del mismo tono. Ahora sí vamos a hacer el delineado. Ya saben que yo primero hago la colita de esta manera. Primero lo marco y posteriormente ya lo voy rellenando. De esta manera nos va quedando ya el delineado. Ya únicamente vamos llenando el inicio de esta manera y vamos a tratar de hacerlo lo más delgadito posible. Solamente aplicamos nuestro rímel favorito. Voy a agregar un toque diferente y voy a agregar un doble delineado aquí en tono amarillo también. Y esto era lo que les decía el día de ayer. Realmente este es un maquillaje que se puede realizar en cualquier tono. Nada más voy a aplicar pestañas postizas y enseguida vuelvo. Bueno, de esta manera ya quedó con todo y las pestañas. Y como siempre les digo, esto es un gusto muy personal. Si tú nada más lo quieres dejar con tu rímel, puedes dejarlo así o elevar tu maquillaje con unas pestañas postizas, ya sean chiquitas o como yo, un pestañón loco. Espero que les haya gustado este maquillaje y que me ayuden a compartirlo.